¡Let's go! Everything is going my way Now this is what I'm talking about Every time I see your smile It makes me shout Let's go! Let's go! Let's go! Y qué mejor manera de echarle el cierre a esta previa de jueves 32ª jornada del Campeonato Nacional de Liga Que es la mejor compañía posible Eso sí, ha tenido que quedarse al final V de Viñuela Mundo de golosina, de algodón, dulce para todos Sí señor, todavía quedan restos de tarta de la de ayer Sí De las leyendas, está ahí custodiada bien por don José Enríquez En el cuello, hay un poco de nata Ajá Bueno, ¿cuál es la nuestra esta? A mí me gusta, muy bien Bueno, pues vamos a empezar la sección estrella Llega los jueves, aún con incluso sabor a miércoles Pero María Sánchez, María Saguán, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Muy bien Buenas noches Desde que entran por la tele están sonriendo Habéis decidido ir a... Somos muy simpáticos Altruistamente vestidas al final Sí Cada una a su rollo, ¿no? Pues sí Muy bien Eso de estar siempre vestidas iguales, pues ya una se cansa Una se cansa Yo vengo igual que ayer Hay que hacer un poco de gala Sí Pero distinto que mañana Bueno, no se sabe Si caen cosas de mañana Ya la veremos Venga, más cosas ¿Más cosas? Vamos a empezar Que la acabamos de todo Oye, que tenemos a Rubén Responde ¡Viva! Ha hecho cosas muy interesantes Sí Así que no se os pierdan que al final del programa tenemos a Rubén Responde Rubén Pérez Responde Rubén Responde Rubén Responde Pérez Vamos a empezar Vamos a empezar con el partido del pasado domingo Vas muy azteca Te juro Era la parte que lo ha dicho De la Atleti Tú que eres muy mexicana Vas muy azteca Yo soy azteca Muy bien Total Te comiera la enchilada Bueno, empezamos con el partido del Atlético Venga, empieza Venga, dale Venga, vamos a dejar a los jugadores después del partido Muy bien A mí cómo va a entrar eso Aquí está Andrés Fernández Que pone Partido disputado en un estadio de ensueño Impresionante Buen trabajo y buen punto Granada Club de Fútbol Seguimos en la lucha Muy bien, Andrés Ahí Hola Y David Barral subía esta foto Y pone un importante punto en un campo difícil Vamos Granada Y con la foto del Atleti Escúchame H264 eso Poner a serio Venga Muy bien Jó como entra Es un tornado Bueno, Cristiano Miragui Que ponía Buen punto en un campo muy difícil Vamos Granada Bueno Y luego tu curé Que lo ponía en francés Pero también lo traducía Lo puedo leer yo Así que lo agradezco Le decía Much difícil Mais un point très important Y decía Partido muy difícil Pero punto importante Vamos Granada Claro que sí Josef Larabi Subía esta foto a Instagram Y ponía Granada Punto Vamos hasta el final Un punto Vamos hasta el final Muy bien Gracias a Josef Es que cuando jugamos Un de los más activos Y Fran Rico Ponía esta foto De la celebración del gol Y ponía un punto En un campo difícil Ahora hacerlo bueno En casa este viernes Muy bien Buen punto, eh Sí señor Muy importante Hombre, de oro Esta foto me encanta Esta foto te gusta, ¿verdad? Sí Esto lo sabía que él haga también Que decía Pues buen trabajo Sumar puntos en una visita Es difícil Vamos Granada No sé por qué le llaman ladies Bueno, cada uno Mira, Roberto China Que ese sí es muy activo en redes Es el dato que me ha dado de ver Sí, lo es Decía Felicitar a ese equipo Por el punto conseguido Vamos a ir a Granada Y la misma foto que te ha gustado Sí Jesús Fernández ponía esto Que retuiteaba nuestra publicación O sea, Ricardo Costa retuiteaba Un tuit que había retuiteado A su vez Jesús Fernández Pero que había retuiteado de nosotros Claro Como en la vida Eso es un punto de oro En San Mames Y Peñalanda puso Atención a lo que puso Peñalanda El coreano Está en la primera fila No se pudo ganar Pero tampoco perdimos A seguir sumando Vamos que se puede Empate Lo que viene a ser un empate Una frase filosófica Muy filosófica Tiene su, aquel Muy bien No te mires más, Sánchez Sí, es que estoy viendo una cosa Y me acabo de dar cuenta No, no, no Si tienes las piernas cruzadas No pasa nada Por el general, por favor A ver, ¿qué es? Si tienes las piernas cruzadas No pasa absolutamente nada Porque es lo que llevo mirando yo toda la noche No pasa nada No se ve, no se ve nada Vale, ya está Venga, más cosas Es que ahora he encontrado La ubicación de la mesa correcta Ah, vale Lástima No, lástima no Es mucho mejor Vamos a ver lo que han puesto Los aficionados después del partido Con los hasta vamos a migranada Y eterna lucha Los dos Sí Porque el nuestro ya no lo usan El de Marías GCF Germán, ¿qué puso? Puntazo en la catedral Para seguir soñando Vamos a migranada Si se puede Gracias Germán Gracias Chavoli Gracias crack Ahí está el Chavoli Nosotros tenemos nuestro Hyperman Peña universitaria Ponía buen punto Ahora va a preparar La siguiente final Contra el Málaga Vamos a migranada Somos de primera Sí señor Bien Peña universitaria Tu peña era mía Sogón Nosotros somos universitarios todavía Y Fran Olmo Puso se acabó Se acabó Se acabó Un punto de oro Da igual el merecimiento Una batalla menos Para la salvación Vamos migranada Eterna lucha Estoy de acuerdo con él Se acabó por fin Y Fran Olmo Y Fran Miño Ponía esta foto Y ponía una imagen Vale más que Puntos Yo siempre lo hago Después del partido Pongo una imagen significativa Del partido Porque uso el hashtag Eterna lucha Ah es verdad Si no lo usa Hay que usar nuestro hashtag Y Teresa Martín Que ponía Partido de infarto Con bajas infartantes Un punto de oro El que suma el Granada Vamos a migranada Eterna lucha Muy bien También También puede usar Nuestra María GF Alguna vez Yo lo voy a utilizar La próxima vez Vale el bien que utilizo De vez en cuando Podréis ponernos algo Vale Yo soy más de guitaros Pero os voy a poner Vale que pongas Venga Bueno ¿Puedo seguir aquí O tengo que irme? Vamos a seguir Con lo que han puesto A seguir Dale papi Si queréis lo digo en mexicano Ojalá Sí por favor No Vamos a seguir Con lo que han puesto Nuestros jugadores En las redes sociales Esta semana Con un montón de cosas Interesantes David Barral Subía esta foto Con el peluquero Y ponía No hay remedio Para esta carita Con el peluquero De Barrales El único que toca Esta santa cabellera Que me reina Y Andrés Fernández Que subió una foto Con su nuevo guantes Mencionaba su marca Y decía Personalizados Top, top, top Gracias Y luego voy a poner Una serie de hashtag Vario Ninguno de Marías GF Así que Así que Quédale un toque a Andrés Doria Subía esta foto Y ponía Mis hermanos Y ahí estaba Con Ricardo Costa Y con Miguel López Y Miguel López Que ha cambiado de look Sí, están mejor Muy activos también Soy en las redes No, tampoco Pero bueno Barral Ponía esta foto Con Cuenca En el aeropuerto Barral Que es muy activo en redes El detalle es Doria detrás Sí, con esa cara Otra de Barral Monté cómodo Barral Ya lo he arreglado Ahí ha costado Que se ve que compartió Habitación con Jesús Fernández Y subió las fotos No parece Parece que están en plena calle Es que normalmente Comparte con Cuenca Sí, es verdad Se habrán divorciado Es que ya Bueno Y este René Grimm Que subía esa foto Con el corazón Alrededor del escudo De su selección Sí, señor Hermano de esta casa Y esa es su camiseta La de Edgar No, esta es la de Doria Que se la regaló a Edgar Dedicada Y decía Edgar Recuerdo para la historia Doria, Brasil Selección Olímpica Capitán, sub-23 Muy bien Buen rollo en el vestuario Uf, qué buena esta Y Jesús Fernández Que felicitaba a Sergio Ramos En su cumpleaños Ponía que cumpla Mucha más grande Y esa foto Los dos con quince años Los cadetes del Real Madrid Pues Jesús está igual Está igual Tiene la cara Sí, creo Fran Rico subía esta foto Y ponía guapas Echándoos de menos Caneliñas Paula, morriña Ya no queda nada Hermaniña Morriña es sentimiento Se puede entender Sentimiento en gallego Jesús Fernández Ponía esta foto Y ponía vamos Y otra serie de De hashtag De hashtag Varios Por ejemplo Keep working Keep working O be the difference Y lo curé O sea que está muy contento Por ser nominado Jugador del mes de marzo Felicidades Sí señor Y Rubén Que va a ser protagonista Hoy aquí ¿No? Sí Rubén Pérez Con su hermana Y ponía personaje Su sister Sí Ahora vamos a ver otra fotilla De Rubén Ahora después salda Y luego ya veremos No, ahora viene Jesús Que decía Después del entreno de hoy Ahora descansar Y luego lo pone también en inglés Ha creado una mala Costumbre Green De subirse al coche Y hacer un Selfie Mira esta es la otra De Rubén Que te decía Que ponía Que ganas de verte Y pone ahí eso Julia No es Julia No, pero yo soy así Es español Sí, ya mismo Sale de cuenta su mujer ¿Por qué eso Juan Puede hacerlo en mexicano Y yo no? El 22 de abril Yo curé Se veía esta foto Y ponía con el gran barran Ja, ja, ja Mucho sentimiento En el mensaje Sí Con bastante Me han pillado Había otro Pero bueno Da igual Que no veo de cerca Había otro Pero bueno No era muy importante Para otro día No había más fotos Muy mal Vale, no pasa nada Pero tenemos más cosas No era muy relevante Si se estaba mirando Tenemos un pupurrí Que a vuestra parte es favorita El pupurrí Pupurrí Y hay cosas de Frank ¿Sí? Un gran presentador de moda Famosísimo Que lo ves Aquí lo tenemos Decía La imagen de la jornada Es que me pareció muy curiosa ¿Cuántas imágenes de la jornada tuviste? No No, la otra era Una imagen vale más que mil palabras Gracias Sánchez por leerme Vale De hecho Andrés Fernández me retuiteó Y me contestó Que había sido una imagen simpática Ay, pues no lo vi Si hubiera visto la respuesta La pongo Sí, sí, sí Gracias Andrés Así que gusta Bueno, pues otra cosa que pasó Esta semana en nuestras redes sociales Nuestro Club Es que sacamos una promoción De 3.000 entradas A 10,20 euros Según para los abonados Y aquí Y esto es martes Pasado martes Cosiendo las camisetas ¿Verdad ahí? Sí, ahí haciéndolas Autógrafos Muy bien, ¿eh? Mucha gente Mucha gente recibió Ayer en el report Y hubo un montón de gente En el Centro Comercial Nestuno Bueno, yo es que tengo que decir Que ahora soy fan de Fran Meñuela Gracias ¿No lo eras antes? Sí, pero ahora mucho más Porque presento la gala del deporte De manera extraordinaria Y ahora soy su fan Como debe ser Tengo varios fans La familia Sánchez Y la familia Botín Desde aquí gracias por esa hipoteca Que tenemos a medias Sánchez, eso Juan, tú de quién eres fan Yo de todos Vosotros Y de cada uno, ¿no? Bueno, Rubén responde, ¿no? Vamos a verlo ¿Lo tenemos ya? Sí, vamos a verlo Vamos a verlo Diego Salinas preguntaba Si fueras el entrenador del equipo ¿Qué cambio harías? ¿Qué mantendrías? ¿Y cómo crees que sería el Granada? Bueno, creo que el entrenador Está gestionando bastante bien el grupo Creo que está dando entrada A muchos jugadores Muchos cambios Y creo que eso para Para el equipo Es bueno, ¿no? Porque existe competencia Y eso es lo importante Te propongo un reto Le pregunta ¿Qué sientes cuando saltas Al césped de los cármanes? ¿Qué es lo que más te gusta del estadio? Bueno, para cualquier jugador Jugar en casa siempre es importante, ¿no? Y bueno, como jugador de Granada que soy Siempre que salto a los cármanes Sabemos que tenemos El apoyo de la afición Y sabemos que los 90 minutos Van a estar apoyándolo Y la otra pregunta ha sido ¿Qué es lo que más te gusta del estadio? Lo que más me gusta Pues bueno Creo que en general El ambiente Creo que es un ambiente Bueno Y un ambiente que a cualquier jugador Le gusta tener en su equipo Moisés Castillo Saludos ¿Qué tal es Peñaranda como compañero? Muy bien Un chaval joven Un chaval que Que lleva una línea ascendente Creo que Ha jugado del futuro Y bueno A día de hoy creo que Tiene los pies en el suelo Que es lo importante Y esperemos pues que Entre todos le ayudemos Y que él nos ayuda a nosotros también Raúl 96 Le preguntaba ¿Sienten los colores por el Granada? Sí Me considero un profesional Y Y en todos los equipos que he estado Siempre pues He sentido los colores ¿No? Porque es un club En este caso Pues el Granada creo Un club ejemplar Un club que Que para cualquier jugador Es un club de aprendizaje Un club de Un crecimiento Y sí La verdad es que sí Claro que siento los colores Ya está Le pregunta Rubén ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Bueno No sé si Dentro de 10 años Seguiré jugando al fútbol Pero seguramente que Algo relacionado con el fútbol seguro Me estoy preparando Para ser entrenador Y creo que Un trabajo que me gustaría Te propongo un reto Pregunta Cuando te visitas Alguien que no sea de Granada ¿Qué lugar de la ciudad Piensas que no se puede ir sin ver? Bueno Siempre que Viene algún familiar O amigo Me gusta llevarlo Al Mirado San Nicolás Porque Se ve La Alhambra Creo que tiene una vista muy bonita Y bueno Y también el centro Me gusta mucho pasear Y siempre Voy por esos sitios Adri pregunta ¿Qué recuerdo tienes De tu etapa en el Che? Nos acordamos de ti Saludos Bueno Es un club Que me trató muy bien Me sentí muy valorado Por todo Lo que es la afición Y Y Los empleados Y Y la verdad Que guardo Muy buen recuerdo De todos ellos Rubén Pérez CF Pregunta ¿Tienes alguna manía Antes de saltar al campo? Sí Siempre En el vestuario Antes de Justo antes De salir Pues siempre Le doy un beso A una Virgen de Rosillo Que tengo Y mi alianza Jenny Dice ¿Qué sensaciones Tenéis Con el nuevo Trenador? Bueno Al final Siempre que entra En una dinámica negativa Pues lo más fácil Siempre Es cambiar El entrenador Y bueno Los resultados Están ahí Creo que Hemos sacado Bastantes puntos Desde la llegada De él Y bueno La verdad Que nos encontramos bien Creo que está haciendo Las cosas Con cabeza Y para nosotros Pues creo que Es importante Que un entrenador Pues transmita La tranquilidad Que él transmite Porque eso Los jugadores También lo notan Y así que bueno Contento Rubén Pérez CF Otra vez Pregunta ¿Cuál ha sido El mejor momento De tu carrera Como futbolista? Creo que Cuando Quizás cuando Fiché por el Deportivo El año anterior Debuté Con el Atlético de Madrid En primera división Y luego Ya cuando Firmas por un equipo En primera Es cuando realmente Te Sientes que Que Fue una parte De una plantilla Como era el Deportivo Pues la verdad Que muy contento Y creo que Ese año Y cuando fui campeón De Europa También Su 21 Y para terminar Kar Zeta Trujillo Pregunta ¿Somos de primera? Sí Seguro que sí Creo que Estas últimas jornadas Pues Hemos tenido La victoria muy cerca Pero Siempre que Está con un jugador menos Pues muy complicado Hemos tenido Los tres puntos Bastante cerca Pero Bueno Hay que mirar hacia adelante Y seguro que vamos a conseguir Los objetivos Que todos nos hemos marcado Qué bueno Pues sí Es verdad que ha dicho Cosas interesantes A nosotros Y a todos los que han escrito Preguntas Que sé que se han quedado Fuera en unas cuantas ¿Ha habido censura también? No, no ha habido censura Lo que pasa es que son Diez preguntas Hemos cogido las más interesantes Las más relevantes Las más que hemos considerado Que nos gustábamos Y nada Rube muy simpático Como siempre Un crack Mañana fútbol Sí Mañana ganar Los cármenes Sí, ¿no? Mañana todo el mundo Los cármenes ¿Habéis hablado ya Con gente de Málaga Para que vengan relajados ¿O no? Que vengan como quieran Que vamos a ganar Vamos a ganar igualmente Como quieran Que a mí me da igual Que a mí Mañana ganamos Sí, ¿no? Sí Un resultado, venga Joder, ya lo adiviné Así ahora me van a ir Un compromiso en directo 2-0 El de la ley Lo adiviné De verdad El 1-1 2-0 Con goles de Con goles del Árabe Y Peñaranda No puede estar lesionado Y Peñaranda ¿Y tú? No sé Pepe Pepe Enríquez Que está por ahí ¿Qué resultado pones? 2-0 Con goles de De la Árabe y Peñaranda ¿No? Puedes hablar Puedes hablar Sí, esto está todo pagado Árabe y Peñaranda Árabe y Peñaranda Sí, siendo original Muy bien, pues venga Vámonos El jueves que viene Contamos la victoria Vale Y os contamos más cosas El jueves que viene Que es 14 de abril Ah, 14 Y damos el siguiente responde ¿No? Claro Disparamos el siguiente responde Y mañana fútbol Yo sé quién es Mal rato Mal rato De nuestro nave Sé quién es Lo tenemos Es Miguel López Responda que sí Pues puede ser Puede ser Como ya te dijo un día Puede ser cualquiera De los que aún no has ido Es Miguel López Lo sé Hasta apuesta No, ya la he hecho No te pierdas El jueves que viene Está habilitado En B365 Está habilitado Y lo averiguarás Venga, vámonos Que nos vamos Que mañana hay fútbol Aquí en la pantalla En roja y blanco Y evidentemente también Desde las 8 y media En el Estadio Nuevo Los Cármenes Nosotros llegaremos el lunes Con todo a la resaca De esa 32ª jornada De la Liga BBVA Yo creo Que victoria En el Derby Andaluz Yo creo que también Y con eso nos quedamos Eterna lucha siempre Gracias chicas Un placer El próximo lunes nos vemos Gracias a las dos Y sean felices Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!